El gran día llegó. Andrea Valdiri el día de hoy, 16 de abril, dio el sí en el altar a Felipe Saruma. La pareja se casó en el Hotel El Prado en la ciudad de Barranquilla, rodeada de familiares, amigos cercanos y algunas personalidades de la farándula. En las imágenes también se puede ver a un joven amigo de la pareja, vestido de hada verde y se encargó de arrojar pétalos alrededor del altar, lo que causó risa de varios de los presentes. Andrea se robó todas las miradas, pues luce un hermoso vestido blanco con una cola de entre 7 y 9 metros de largo, un espectacular velo bordado y un escote alto con fina pedrería y un ramo de flores blancas, mientras Saruma luce un trajo negro con corbatín. Cabe recordar que Andrea utilizaría alrededor de 4 a 6 atuendos para cada momento de su matrimonio, todos diseñados por el venezolano Armando Maya. A través de varios videos quedaron registrados varios momentos de la boda, cuando Valdiri camina hacia el altar y es entregada por su papá, mientras Felipe la espera junto a su madre. También se logró ver el momento de los votos, donde Felipe le dedica unas emotivas palabras a Andrea y la describe como el amor de su vida. También menciona el gran amor que siente por sus hijas Isabela y Adara. Andrea, Isabela y Adara, le pido a Dios toda la noche que me dé la sabiduría y el discernimiento para guiar y dar lo mejor de mí a ustedes. Por su parte, la barranquillera también le dice unas sentidas palabras a su esposo y aprovecharon el momento para agradecer a todos los invitados por acompañarlos. Cabe recordar que los nuevos esposos están radicados en la ciudad de Barranquilla y esta semana aprovecharon para ultimar detalles de su boda, que ha sido tendencia en los últimos días. Hace pocos días a esta pareja le dieron una gran sorpresa, les vendaron los ojos para ser llevados a un punto en el que recibieron un regalo que fue de fuegos artificiales y luces con un mensaje de felicitaciones por su matrimonio, que desde ese día fue catalogado como la boda del año. Las hijas de Andrea Valdiri lucieron un hermoso vestido azul de arandelas. También se logró ver el enorme pastel de la boda, el cual es aproximadamente de 10 pisos. Algunos videos del matrimonio fueron replicados por algunas cuentas de farándula y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos internautas se alegraron del paso que dio Andrea al casarse con Felipe Saruma y algunos otros se dieron cuenta que no era una estrategia de marketing. Felipe y Andrea lucen muy felices en su gran día. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Te gusta esta pareja? ¿Qué piensas de que Andrea Valdiri se haya casado con Felipe Saruma? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.